Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy, muy, muy buenas tardes, mi gente linda. Nos estamos preparando para agasajar a nuestros abuelitos, a nuestros viejitos de casa. Voy a hacer un guisado delicioso, barato y súper rendidor. Vámonos a la preparación. A ver, mi gente linda, miren, aquí está un kilo de chile jalapeño, serrano, no sé cómo lo conozcan ustedes. Aquí está un kilo de cebolla blanca que ya fileteé. Aquí están ajos, que son dos ajos muy pequeñitos y uno medianito. La pimienta, la sal y la carne molida, miren, un kilo de carne molida. Entonces, este, pues, estos son todos los ingredientes. Ojalá les guste esta receta. También lleva dos latas de elote, de elote amarillo. O si quieren, pueden ponerle tres elotes frescos, los rayan. Los, le quitan los yolitos al, al elote y ya, este, lo pueden usar. Pero en este caso yo lo voy a usar en lata. Miren, le, ya no vieron que le puse aceite al, al, ¿cómo se llama? A la cazuela. Pero veo que es un poco, así es que vamos a agregar otro poquito de aceite de canola. Miren, vamos para que se frían súper bien estas rajas. Está un poco picocito el ambiente, pero delicioso, miren. Voy a agregar otro poquito de aceite porque siento que le hace falta. Entonces, miren, y seguimos. Ya la, la, este, cebollita ya se empezó a aflojar. Ay, perdón, es que por el chilito. Ahora vamos a agregar los ajos. Miren, los ajos ya los puse donde, en la prensa. Los puse en la prensa para este, para que no vayan así sueltos o enteros, perdón. Miren qué rico, qué rico se ve esto. Mi gente linda, miren, la cebollita ya está acitronada junto con el ajo y las rajitas ya están suaves. Entonces, este es el momento en que vamos a agregarle la carne. Y vamos a revolver, a revolver, a revolver. Ahorita, en cuanto ya esté revuelto, voy a ponerle la, la, este, sal y la pimienta. Pero hasta que esté revuelta. Miren, ahorita que ya, este, revolví la carne con las rajas, este es el momento para yo aplicar la, la pimienta. Y para aplicar la sal. La sal, la sal. Y revolver, 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 para que todo agarre el sabor de la pimienta y de la sal. Y ya saben, mi gente linda, tenemos, tenemos que ir probando y checando que esté, este, al, como a nosotros nos gusta de sal y también como a nosotros nos gusta de pimienta. Ustedes en el trayecto del cocimiento van a ir agregando un poco más de lo que vayan necesitando según el paladar de cada quien. Miren, mi gente linda, la carnita ya está cocida, las rajas y las cebollas están bien, este, escondiditas aquí en, entre la carne. Como ya está cocido mi, mi guisado, este es el momento de poner los, los elotes. Miren, vamos a, a poner los elotes. Y vamos a seguir integrando todo. Ya en unos minutitos este guisado estará terminado. Pero, este, ¿cómo se llama? Pues, tiene que sazonarse un poquito con los elotes para que, pues, quede bien sabroso primero Dios. Miren, mi gente linda, este guisadito ya está terminado, la carne ya está cocida. Y vean qué bonitos colores, cómo se ven las rajas, la cebolla y los elotes. Este guisado, si usted quiere resaltar aún más el sabor de este guisado, usted píquele bastante epazote. No sé cómo se llama en otros países, pero con bastante epazote picadito, picadito, este guisado se lleva a otro nivel de sabor. Pero a mí me gusta así, me gusta así. No consideré echarle epazote en esta ocasión. Pero, si usted quiere y le gusta el sabor del epazote, su guisado le va a quedar delicioso. Hasta aquí llegamos, mi gente linda. Dios me los bendiga a todos. Gracias por acompañarme hasta estos momentos. Nos estamos viendo prontito. Bye, bye.